Armas o algo, pues está en la escena Y lo hagas así y ya empieza Representación de funciones racionales Las funciones racionales, el crecimiento o lo de crecimiento Tiene cierta utilidad Cierta utilidad Pero yo la puedo dibujar sin Sin hacer límites ni nada ¿Vale? Pero Como ustedes soy chica todavía Yo voy a hacer Voy a hacer esto Voy a hacerlo todo, todo, todo ¿Vale? Pues que tampoco quiero hacer esta Porque ya tarda más Pues es la que tengo más a mano Bueno, ¿Qué tienen que hacer las funciones racionales? Pues las funciones racionales Tenían asíntota vertical ¿Sí o no? ¿Cuál es la asíntota vertical de esta? 2 2 Y hay que hacerlo por la izquierda y por la derecha Habría que sustituir un numerito, ¿no? 1,99 Si no Si no la veis Sustituir 1,99 2,01 Y esto da Más infinito Más infinito Menos infinito y más infinito Y luego Y luego Cuando tenía aquí el 2 y aquí el 1 ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué no me fue? ¿Qué pasaba cuando aquí tenía grado 2 y aquí grado 1? Ah, 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 no se dividían Sí, había que hacer la asíntota oblicu Ah, oh, ah, oh Entonces había que dividir 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 Y entonces hacía x cuadrado entre x y aquí Luego x por x x cuadrado lo restaba aquí x por menos 2 menos 2x lo sumaba aquí Luego menos 3x entre x menos 3 Y ya no seguía porque ya no hacía falta La asíntota oblicua es Y igual a x menos 3 Y ahora hacía ¿Qué hacía ahora? María La tabla mágica Y es la oblicua La tabla Una tabla En la que pongo x Pongo la oblicua y pongo la función Y sustituyo dos números Ni muy grande ni muy pequeño Más y menos 10 Que es una unidad buena 10 es un número pequeño Depende para qué Depende que estén midiendo Si es una pizza es pequeño Pero si es el número de brazos de una persona Es muy grande El 10 brazos no tiene cuerpo Para 10 brazos Yo pongo el 10 menos 10 10 menos 3 es 7 Luego cojo el 10 aquí Y me quedan Me quedan 10 100 100 7,125 Que está un poquito por encima De la asíntota Y en menos 10 me va a salir Menos 7, algo Que está por debajo Que apostáis Menos 13 Uy que hay que número más feo Esto es menos 13 Menos 10 Menos 13 Menos 13 Aquí Menos 13,08 Un poquitín por debajo Bueno yo con esto Podría dibujarla Pero Pero, pero, pero Para que eso lo dé al crecimiento De crecimiento Para algo lo habré hecho Pues tengo que estudiarla hasta también Tengo que hacer la derivada Que aquí es un poquito más trabajosa Derivada de lo de arriba 2x menos 5 Por lo de abajo sin derivar x menos 2 Menos lo de arriba sin derivar Por la derivada de lo de abajo Que es 1 Menos más Partido lo de abajo al cuadrado Entonces queda 2x por x 2x cuadrado 2x por menos 2 Menos 4x Menos 5x más 10 Menos x cuadrado Más 5x menos 7 Y queda x cuadrado Menos 4x más 3 Y ahora ¿Cómo estudio el signo de esto? Sí, porque el denominador Siempre va a ser mayor que 0 ¿Sí o no? Está al cuadrado Toma proteína Sí, porque esto siempre es positivo Y en otros te va a dar Que esto también siempre es positivo No va a tener solución Y es que es de otra manera Bueno, ya te voy a sacar unos cuantos de esos ¿Puedo robar o no? Tengo que robar esto ¿Puedo robar la tabla o no? Yeah, yeah Piro, pipo, ping Da igual a 0 Y me da Yo como tengo mi supercalculadora Que hace cuasi en el segundo grado Da 3 y 1 1 y 3 3 y 1, 1 y 3 Entonces me hago mi rayita Igual que antes Y sustituyo El 0 Por ejemplo F' de 0 F' de 2 Y F' de 4 F' de 0 es Sustituyo aquí El denominador no hace falta Porque es positivo Con que sustituyo aquí me vale 0, 0, 3 3 Creciente Dor Dor 4 Más 3 y 2 Ah, menos 1 De creciente Y en 4 3 Creciente Positiva, creciente Tengo un máximo en 1 Y un mínimo en 3 Voy a venir para acá Para dibujarla Venga Entonces me hago una tablita Al más o menos Ya os digo Yo componer El 1 y el 3 Me vale Pero tengo que sustituir aquí En el 1 da Menos 3 Si es la función Para saber por donde pasa Y en el 3 da 16 ¿Eh? 1 Hombre, no se es para dormir A lo menos nos quedamos despiertos Vendiendo la de aire Mira Mira Poca vergüenza No se es para dormir No, que tengo que ver No sé Oh, otro Yo Es que me da igual Que a lo que haga Yo me duermo igual No No Tú tampoco Yo no Si me pongo una dulce Me acuesto Que tengo ganado Otra dulce Me acuesto No No Si te dulce Hasta fresquito Con agua fría Te quedas dormida No te enteras Es verdad Yo por eso no vine a la cadena Yo llegué Me dice tú Venías Yo llegué Me tomé Y me montó No podía Pues es que hay aire Eso es malo Ya Ya Pero Yo en mi casa no tengo Yo en mi casa me he hecho allí Yo el calor No Yo con eso Ya me he hecho frío Eso es malo Pues yo mismo te va a quedar aquí 3-4 horas Que me estoy acostumbrando Bueno Tú quieres probar Que antes Es que da mucho calor Y yo no me voy a dormir Y yo Yo hago así Y ya está Ni calor ni nada Es que me da igual Con la perra en la Con la perra en la Los dos así Vamos a ver Asíntota vertical Dos Dos Y hay que ver Que dos por la izquierda Es menos infinito Por aquí Y dos por la derecha Es más infinito Por aquí Luego la asíntota oblicua En verde La dibujada en verde Cero Es x-3 Para cero vale menos 3 Para uno vale menos 2 Es esta La oblicua Y yo sé Porque me lo he dicho La tabla Hostia borró la tabla Bueno La tabla era Por aquí valía un poquito más Valía 13 ¿No? No Era 7, algo ¿No? Y por aquí valía un poco menos Porque era menos 13 Entonces está claro Que va a ser así Y además Es que tengo que pasar Por el 1 menos 3 1 menos 3 Es este punto Que es el máximo O sea que aquí Hace así Y pasa por el 3,1 Que es un mínimo Y aquí hace así O sea que la función Tiene que ser así Cosa que no Habíamos hecho antes María Lo único Es que tú no has dado sabor Por la noche Es que no salgo Claro Entonces las rayitas Pues te las pierdes Que digo Que tiene un máximo Un mínimo Que antes no lo hacía O antes yo decía Pues más o menos Tiene que pasar por aquí Pero ahora ya sé Por donde pasa Y entonces Esto es tuyo De una función Y además Sí Voy a reaccionar En tu libro No vienen más Hay más Pero hasta el año Bueno ya te has visto Las exponenciales logarítmicas Pero no te piden esto